Hola gente, muchas gracias por estar acá y estar dispuesto a escuchar el nuevo material que se va a lanzar Agradecer a todas las personas, agradecer al Pablo también por su tiempo, su dedicación A los grandes músicos que están hoy día tocando en este momento Para este disco llamado Escritos Que viene siendo eso, escritos dentro de un cuaderno rojo, musicalizado por nosotros, jóvenes de la Comuna Angol En busca de la resistencia a nuestro territorio y que se siga expandiendo las raíces musicales que hay en nosotros O sea, esta mezcla que se crea es la mezcla que hoy también hay en la música angolinos Mezclando ritmos urbanos con también un poco lo que es guitarra tradicional Que desde niños escuchamos y desde ahí nace esta creación de la música que siempre habitó en nosotros En proyectar lo que cada uno siente dentro del contexto que vivimos en nuestra ciudad Angol, el fin de los confines La ciudad de los cuatro caminos que nos expresa sentimientos, emociones, pena También rabia por lo que sucede a diario Ver como nuestros caudales disminuyen Ver como los bosques desaparecen Estamos en la búsqueda de que todo esto cambie Y tratamos de hacer un aporte dentro de lo que es la música Espero les pueda gustar y lo puedan disfrutar Como tanto nosotros también lo disfrutamos Muchas gracias a la gente que está participando en este hermoso proyecto Y muchas gracias a la gente que lo va a escuchar también Que estén muy bien Un abrazo Ya A ver Esta es la anti-democracia de la política neoliberal Esta es la anti-democracia de la política neoliberal Siempre andando por weekend y visando el paisaje Los parajes que de ni no pude disfrutar Piso el cemento y voy soltando el aire Sorias de pequeño que en el hoy se dan a encontrar Como de aquel hombre que dejó el campo Los mitos de la ciudad no lo pueden engañar Vidas con dolor y con espanto Solo queda que el tiempo lo pueda borrar Calles polvorentas que guardan la memoria De una ciudad violada por la empresa real Maldito uniforme que lo visten de gloria Acá hay muertos por ampliar Los de arriba han manipulado la historia El pueblo dice nada más Pa' mí no son más que sucias escorias La oligarquía que quiere mandar y no podrá El pueblo tiene el poder y no podrá El pueblo tiene el poder y no podrá El pueblo tiene el poder y no podrá Son cuerdas y guitarra que aún pueden sonar Son relis oxidados que muestran el camino Caminantes perdidos el vecino no encontró Se hace camino al andar Son cuatro caminos pa' poder encontrar Los confines de la tierra Buen lugar pa' rezar Todo tranquilo Mientras el pico y quien puedan soltar Recuperar su cauce y poder sanar La tierra ultrajada pa' madera sacar Un celulosa mafiosa que el cuello va a cortar La venganza vendrá Si quieres invito a lo alto Denahu el buta para divisar El llanto y el dolor de tantos Al ver su propia tierra secar Si quieres invito a lo alto Denahu el buta para divisar El llanto y el dolor de tantos Al ver mi propia tierra secar ¿Cuándo se va a hacer participar en esta policía? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? Es el antidenotraje de la política neoliberal Si quieres invito a los altos De Nahuel putas van a divisar El llanto y el dolor de tantos Al ver su propia tierra secar Juego de lo alto, un verano más Mis ríos ya no corren, seco se san El piden ya no canta, el chucao dejo de trinar Pero la esperanza yo la puedo encontrar Al mirar por mi ventana, ver a niños jugar Con sueños de libertad que nadie va a pagar El río seguirá su caos, el río llegará al mar Como nativo florecerá Hemos sido engañados por 30 años y más Por las grandes avenidas se puede escuchar Recuperar su dignidad, poder vivir en paz Sin molestas a los cerdos, sus perros soltarán Ni saben, somos más Libertad liberar al pueblo por luchar Libertad liberar al pueblo por luchar Libertad liberar al pueblo por luchar Si quieres invito a los altos De Nahuel Buda para divisar El llanto y el dolor de tantos Al ver su propia tierra secar Si quieres invito a los altos De Nahuel Buda para divisar El llanto y el dolor de tantos Al ver mi propia tierra secar ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política? Este es la antidemocracia Este es la política neoliberal Es la vida Y es la vida Que no quiero casar, quiero emplear Mi tiempo en algo que me va a dejar Disfrutando poco a poco mi libertad Y es la vida Que no quiero casar, quiero emplear Mi tiempo en algo que me va a dejar Disfrutando poco a poco mi libertad La felicidad es un cuento extraño en el cual Cada uno de nosotros inventa su realidad Su fantasía en cual encontrar libertad Pero prefiero estar viviendo con poco para disfrutar El tiempo que nadie me devuelve ya Ya sin poder encontrar mi libertad personal Para brillar a mi ser Tranquilidad Maldita sociedad que se corrompa ella misma Muchos puntos se visagian el tema Solo el pueblo ayuda al pueblo, ese es mi lema Es la unión que recuperarán esa tierra Rompir las banderas y cruzar la frontera sin avisar Es como el mundo se fue a poblar ¿Por qué negar la entrada a la tierra que a ellos no pertenece? Sino al que la cuida, respeta y prevalece La que prevalece en ella Y es la vida Estoy tranquilo en mi hábitat Y se ha hecho hábito al tratar de conseguir la guita para no arruinar El camino onírico que quise crear Agradeciendo la caída pues me pude levantar Y aquí nomás lo puedes ver Después de tres años en ese camiñar Donde el rap pudo sanar Las heridas y experiencias que aún en la mente san El proceso fue bueno para crecer Tratar de seguir pleno y no ceder Al dinero que aprisiona tu ser Ambiciosos quieren generar a través de nosotros Pero no van a vencer Como yo, pues como no y tú pensando en que deje de goder Ten cuidado que el dinero en algún momento Puede aprisionar tu ser Para tener aliento hay que tener desaliento Para levantarse hay que saber caerse Para ganar hay que saber perder Y hay que saber que esa es la vida nomás Y es la vida Que no quiero gastar, quiero emplear Mi tiempo en algo que me va a dejar Disfrutando poco a poco mi libertad Y es la vida Que no quiero gastar, quiero emplear Mi tiempo en algo que me va a dejar Disfrutando poco a poco mi libertad Y es la vida Y no quiero gastar, quiero emplear Mi tiempo en algo que me va a dejar Disfrutando poco a poco mi libertad Y no quiero gastar, quiero emplear Y no quiero gastar Derecha, vamos a volver No tengo a quien rendirle cuenta en esta vida Y ya nadie tendrá que aprender No tengo a quien No tengo a quien No tengo a quien rendirle cuenta en esta vida y a nadie hay que responder, me manejo solo tratando de encontrarme a mi y liberar mi ser, no tengo a quien rendirle cuenta en esta vida y a nadie hay que responder, me manejo solo tratando de encontrarme a mi y liberar mi ser, 6 de la mañana con rumbo a la carretera, llevo mi mochila llena y cargada de pena, problema y problemas que agobian el andar, soy un pasajero en ese tren de no acabar y vagones y motores que fueron el pasaje, los vagos el viaje y aumento de equipaje, espero llegar cargado de parajes ilumina la oscura senda por la cual acostumbro a andar, es un niño especial, a veces frío, a veces caliente pero al menos suele cosar, como al subir como anciano para disfrutar, como un niño cuando el fin de la montaña pueda llegar, y así se arme esa historia y siempre espero que ojalá no llegue al final, pero guardado en mi memoria siempre pudo quedar, las vivencias del niño juntando hojas y ramas para empezar ese ritual, que con el paso de los años de otra forma puedo mirar, el fuego y su poder puede quemar, el fuego y su poder puede quemar, y ten cuidado que tu interior no puede desamordazar quiero aflorar, para salir y encontrar, el equilibrio falta, deje en mi caminar, no tengo ruta ni el destino claro, por eso espero que no me llegue el final, que no me llegue el final, que no me llegue el final, que no me llegue el final. La vida es una libre jugada, a veces arriba, a veces en bajada, un viaje al fondo de tus enigmas para liberar, busca tu centro, busca tu paz, busca tu vida, que tu tiempo sea dedicado a la búsqueda de tu felicidad, que nunca estuvo perdido, siempre suelo en ti. No tengo a quien rendirle cuenta en esta vida, ni a nadie hay que responder, me manejo solo tratando de encontrarme a mí, y liberar mi ser. No tengo a quien rendirle cuenta en esta vida, ni a nadie hay que responder, me manejo solo tratando de encontrarme a mí, y liberar mi ser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!